¿De cuánto estamos hablando aproximadamente? ¿De cuánto estamos hablando? Vamos a terminar lo que es María Paravellido, que ahí había un problema legal, pero ahí hay dos metas. La segunda meta ya se inició, falta concluir la primera. Vamos a iniciar también con el tema de una calle más de Atalaya. Estamos dejando todas las urbanizaciones Huacho y San Pedro reactivadas, ¿no? En perspectiva que anteriormente han estado abandonadas, están activadas. La zona de Amay, la estamos dejando prácticamente urbanizada a la zona de Amay. Nos falta un tema de veredas que también lo vamos a iniciar para terminar. Por tema presupuestal no se avanzó y está por terminar. Entonces, esas son las principales, independientemente que tenemos la planta de relleno sanitario. Si bien es cierto, hemos descontaminado, hemos luchado por el medio ambiente de la ciudad, pero tenemos el tema de la logística un problema. En las gestiones pasadas no se han activado nuevas unidades de recojo de erosivos sólidos. En este momento estamos viendo la posibilidad de adquirir uno, también ya está en proceso. Otro de los temas grandes que tenemos es el agua, ¿no? El agua es un problema crítico para todos. Entonces, de momento vamos a adquirir dos cisternas para poner agua a la zona de Cono Sur, incluso la zona de Huamay, que siempre nos piden el primero de mayo. Y estamos dejando activado ya el tema de rápido impacto, que es tan manoseado, es un problema que viene del año 2014 y ya lo estamos manejando. El tema era actualizarlo, ya lo hemos actualizado. Está en proceso, incluso ya está con un nuevo presupuesto. ¿De cuánto estamos hablando en esa obra emblemática? Esa obra emblemática la recibimos en 42 millones, tuvo muchos problemas técnicos, administrativos, una serie de cosas. Ya está actualizado el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Economía y Finanzas por 56 millones 980 mil. Ya está activado para que eso sea incorporado al presupuesto el próximo año y sea ejecutado por las autoridades que vengan. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!